Gastón de Amor Pococón y córner Uy se enganchó el pie con la red A ver Abril, le cae a Baren que la tiró larga Bien las dos dijo el juez Mirá la pelota ahí A ver dejó correr, Mel llega? Si llega Mel Muy bien, revertí Bien, vale Muy bien vale, Reni Dásela, que bien Un poquito larga, bien Reni, bien Va a perseguir a Reni Juega con la arquera, le hizo los 1 Mel, bien Mel Vino Abril Miren como está ahí, viva la amistad Delgado y Lu, abrazadas Muy bien, vamos Si, Valen, que el auto pase Ahora si Abril, control de suela, patio Un poquito Rebote Bien, Valen pone el cuerpo Pisa Llega Mel, bien Se agachó, boludo En un acto de supervivencia Va Reni a presionar Ay, estiró el pie A ver A ver El señor pidiendo limosna Del tren Alguien que me pueda ayudar Dice ahí el señor Bueno, quiso jugar la pared Y se fue Ya se latió a Reni Reni Jue de primera, mirá Que alta que es la 48 Lucha Muy bien Reni, lucha Le sacó una cabeza Si, Valen Bien, la iba a jugar hacia afuera Para patear Mel, apoyá Uy Ojo Bien Abril Abril Pisa Abril Muy bien Abril Máquina Muy bien Abril Muy bien Abril Le cayó a Reni Qué bien, está bien Era buena Reni Era buena No mires, dale No mires Dale Vamos, vamos Dale Dale Vamos Reni Dale, dale Dale, dale Sí, sí Corre Vamos Vamos Se desorientó Ahí La 10 de Suelo Cambia el cuarteto Entra Lu Entra Nay Entró Caro Entró la Capitana Con la 6 A ver Caro Apoyá Lu Lo tiró largo y va a llegar Lu siempre llega Bueno Dice que se fue Diana es la Capitana del lugar Bien, llegó a puntear Caro Vamos Vamos No tuvo intención Juez dijo Pero El juez le dijo Le importa porque iba al arco Para la pelota Es indirecto dice Va caro Vuelveás Uno Ahí sale una Vuelveás Vuelveás Muy bien Vuelveás Cayo Se llama a la 6 de Suela Y José se llama a la 48 A la banda Pidió volver Uy cayó Quedó sentía La joven ahí No, no Está llorando Desconsoladamente Amigo Bueno Ya se levantó Ya se levantó Ya se levantó Me duele Dice Ahí le fue a la agua Estás bien José Le dijo Bueno Y eso va a ser nada Por toda la parcialidad local y visitante Bueno Ya la tiene Connie Happy Todo pelota Todo pelota dice el juez A ver Callo Bien Bien Delgado Estira el pie Y va Delgado Corre, corre La concentración De esta Jovencita Llamada Nadia Ahí caro Si metes a la cancha Fuego Bien Bomba si te gusta Perfecto Vos José Uno Dos Bien Ahora estira el pie Luz Si Diana Uno Dos Caro Arriba caro Sobo caro Vale caro Vale caro Sin fao caro Le dijo el juez Y es gol Uy no No es gol Pegó el palo Mufe Bien igual chicas Dice José La arquera de suelabra Gol Mirá Llegó por El segundo palo Sola dentro del área 1 a 0 Y hace los cambios A ver Bueno Entraron las dos almas Entró Juana Y entró la 21 Dale 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 A ver Alma H Si Le quedo Si Ay 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 Usa la zurda Le pidio volver Alma M Que bien de pie a pie Zola Zola Se salvó al vegan Bueno Juez Hace jueguito Connie Tiziana es la 21 Lucha Tizi Vamos Tisi Juega la Piso Saque Alma Bien, sacó para abajo a Connie Alma, vamos Tisi Mira Juana Uy, salió volando Callo Ahí le da la mano Levantate amiga, parece decirle Herrera Corre No te enganché, le dice La de Teacayo A ver Callo Uy, cañito tiró Animate vos, Agus, le dijo a la arquera De suelabrada A ver, traba Le quedó Juana, pateá Juana Bien Juana, eh Andá para allá, andá para allá Dijeron del banco Pateó Connie Bien Va a entrar Renata de Pivot Dijeron del banco Tisi Que bien Dale Tisi, traba y gane Bien Tisi Dale, que va atrás Alma Bien Alma Dale que está viva Bomba Está bien, está bien Mendoza Está el padre ahí de Mendoza Don Mendoza Va a quedar mano a mano Bien Connie Con el piata Muy bien Connie Acá está el padre Juan se llama el padre de Connie Bueno ahí cambió Entró Nay Entró Reni Entró Lu Y vale Mirá como aguanta Reni Sí, sí Le hizo fuego a Reni Bien aguantando Reni Reni Andá para allá Le dijo Eh, Nay Si patea directo Si patea directo Si patea directo Se lo salta Vamos José Vamos José Lucha alvear Vamos Reni Traba Reni Bomba Quedó para la zurda Está bien, está bien Gracias Gracias dijo acá La número 7 Al señor que lo alcanzó La pelota Es el papá de Valo Sin fauna Ahí le dijo Bien ahí Vamos Lu Valen Fue buscar el rebote Valen Bueno Un poquito tiene chance De salvear Mirá como lucha Reni con Cayo Sí, sí, sí Vale Vale Ahora Ahora, ahora, ahora Dale, dale Bien, vale Sí, René Se huí Le dijo Ahí está Ahí está Le quedó a Lu Sí, Lu de zurda Vamos Reni Pisársela para atrás Robote Uy, mirá vos Tremenda Doble atajada De la arquera Se tapa la cara Se tapa la cara a Goldberg Que no lo puede creer Increíble Si le cayó a Lu Vamos Reni Devolvele Que bien Se la dejó Reni Ah, ahí pegaron el palo Muy bien esa pared de rehena Sí, seis de la Ya ganí, dale La tenazuela Un minuto, pidió Bueno, pidió un minuto Ahí está Lu y Reni Hablando para ver cómo hacer para meter el gol Bueno, ahí viene Cayo que es crack Sí, Lu La tiró larga Llega Lu Esa es bien Afuera del área, Reni Vale Bien, Reni Muy bien como la aguanta Pero Cayo La tosía Pasale, pasale antes a Renata Pasale antes a Renata A pedir al padre Vamos a correr Dale, está viva Suela Vamos Sí, Lu Sí, Lu Listo se va Había dicho Reni Patio de lejos Arquera Venís Venís Sí, Reni Cabeza Pro Diana Entró Abril Entró Almerrera Y Mel Sí, Mel Bien, Mel Lucha Diana Abril Pisa Abril Buen nivel Buen nivel Bien Mucho bueno va a patear Cayo Gol Bueno 2-0 se pone esto Mirá Tiró fetejito Riquelmeana Con el topollillo Easy Se llama Uy, queda corta Patea Bueno Casi hace 2 goles 10 segundos Sí, Mel Uy, la que quise hacer Casi eso lo tenía 2-0 Bien Ya se junten Ojo a la espalda Bien, Connie Sí Sí Va Diana Lucha Diana Bien Diana Sigue Bien Diana Bien Diana Le dijo la ruta Tira una ñapi Almerrera Bueno Empezó el segundo tiempo 2-0 Gana Suela Ahora Tiene el short negro Dejé seguir Por si tenía ventaja Le dijo el juez Puntinazo Le pidió Connie Le hizo caso Rebote Mirá No veo nada Me está apuntó Uy Ojo Fale Eh, juez Me hace FAO Dice Vale Alma De suela Saltó La 48 Que dice Eh, fue FAO Jue Se enoja La 48 Va a venir a presionar Bien Bien De suela Alma Traslada Alma Bien Ojo a Lu Sin FAO Le dijo el juez Ya Bomba Uy Mirá Según la ñapi Al aire A ver A ver Balú Linda pareciera Mala mía Mala mía Dijo La chica Esa la hora Que se llama Eva Tiene el nombre La remera Si No hay Arco Había quedado Un poco largo A ver Lo rebotó No entró nadie Bien Bien Le ganó la posición Piso Vale Que buena Pateó Uy Era buena Sale Callo con regate Arriba Arriba le pidió Alma Pasó Pedí se le tiraba bochazo Le dijo Ahí Ahí estamos Juego Uno Dos Bien Voy a alvear Guerrera Si Lu 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 Arquera Es buena Arquera Suela Bien Pelota Jugadora Todo No 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 También Llega Dime Dime Los cambios Juego Entró Arma Mendoza Renata Mel Y Abril Juego Bueno, uno. Reni, giro. Eh, Fau, sí, sí. Le tocó el pie de apoyo a Reni. Bien. Bomba. A ver, uh, Reni pateó de derecha. Bien, cubrió, Mel. Vamos, Reni. Mano, mano, pobre. A ver. Corre. Hasta acá la pelota le pidió gol. Sí, Mel. De suba, contrao, pasó derecha. No, 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 no. Bien, bien. Mel. Bien. Bien. No se junta. Alma, Reni. Reni, es urda. Dale que ya sale re nula, hijo, boludo. Ay, no más peque. Ay, no más peque. Reni. Bien. Ojo. Ay, mirá que sacó. Ojo con amagar abajo. Ya juega. Ojo con amagar abajo. Eso. Ahí va. Juego. Uno. Ahí. Sí, bomba, Mel. Bien, las dos. ¿Qué fue a vener? Sí. Bien, las dos. ¿Qué fue a vener? Sí. Bueno. Espaldas. Porque me ha pegado. Sí. Abril. Espaldas. Bien. Perfecto. Ahí se está. Uno. Espaldas. Espaldas. Abril. Había pedido. Dale. 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 Bien, perfecto. Sí, Reni te cayó. Qué bien, Reni. Tiráme la, le dijo a Reni. Uy, casi la se lo va en contra. Sí. Bomba. Bomba. Bien, bien. Dale, 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 dale. Bien, ganada. Sí, fao. Pelota, agarró. Muy bien. Bien. Bien, Reni. Suela, suela. Pedá al relo. Pedá al relo. Muy bien. Bien. Sí, fao, malé, pelota. Muy bien. Sí, fao, malé, pelota. Bien. Ya, fuera. Cambiado. 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 Bueno, salió Alba Mendoza, entró Tizia. A la meta. Juan Mediado, la pidió Barreota. Vamos. Juego. Bueno, listo. Bien, exacto. Déjasela. Espito, malé. Bien. Bien. Vamos al arco. Vamos al arco. Vale. Vale. Vamos, Reni. Vamos. Tres. 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 Sí, medio, uno. Bien, Reni. Muy bien. Y quedó Lu. Dale, que se ve. Bueno, muy bien Renni que llegó a puntear justo, amarilla le saco a Callo por el favor bueno ahí amarilla, luz se le va a tocar a Renni y Renni va a patear ahora si, Renni, se va por arriba, es bueno, es bueno si, vamos, pateo, corra Renni Renni, bien, le he volvido bien, Renni se la llevó, bien, bien, bien bien, pégame él, Renni bien Renni para Tissi, anticipó Callo, arquera cambio cambio entró Diana, entró Balmacho muy bien Luz, bien Luz muy bien muy bien Pate a Tizi Pate a Tizi Arquera, rodote Diara Lu Pide Lu Muy bien Bien, bien Sáquenla Bien Vamos a terminar antes de sacar Ya jugó Tranquila, pedí arma Quedó de espalda A ver, sale Tizi Entró, vale Vamos Uy, Connie Con suspenso Me puso un golpe en la cara Lu Mira, a ver si toca la cara Lo cobra Lu, rebute Casi la mete Diana Casi corrige Quedan 3 minutos Entró Entró No hay, entró caro Llevalo caro Llevalo caro Llevalo caro Llevalo caro El indirecto Juegos, José Juegos, Juegos Juegos, Juegos Juegos, Juegos Bien Bien Vale Vale Bien Código Con el pie salto y la atajó un paso dale caro arco si caro se lo pidió nadie cuidado bien muy bien vale si caro gol 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 2-1 2-1 bueno se metió un partido pero está por terminar se enojó nadie va a entrar el lugar si alma sale caro entra Lu si Lu si Lu ya me dio la hora del juez un minuto más que lo que dijo si Lu terminó terminó 2-1 2-1 ganó suena bueno buen partido no 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 Gracias por ver el video.